Las autoridades policiales de Guatemala encontraron a siete cadáveres en una aldea cercana fronterizo con El Salvador. Según los agentes, entre las víctimas se maneja que hay varios nicaragüenses. El hallazgo fue realizado en la aldea Sanzuque, del municipio Atezcatempa, en el departamento de Jutiapa, a unos 174 kilómetros de la capital. Las diligencias se encuentran en desarrollo y de forma preliminar se considera que podrían ser siete las víctimas, entre hombres, mujeres y niños, señaló en un comunicado la Fiscalía guatemalteca. El hedor que salía de la vivienda fue lo que alertó a los vecinos, quienes llamaron a la Policía Nacional Civil, por lo que se presume que las víctimas eran parte de una familia completa y que habrían fallecido varios días atrás. Las autoridades de Guatemala indicaron que los cadáveres han sido encontrados en estado de putrefacción. Hasta el momento, las autoridades de ese país no han confirmado la nacionalidad de las víctimas, pero según han informado varios medios de comunicación guatemaltecos, personas que viven cercanos al lugar donde ocurrió el macabro hallazgo, han referido que se trata de ciudadanos nicaragüenses. Asimismo, Noti Jutiapa divulgó la identidad de cuatro víctimas de origen nicaragüenses, cuyos nombres corresponden a Yamilet del Carmen López, Martín Aguilera López, de 15 años, Irene Aguilera López, de 17 años, y un hombre no identificado de aproximadamente 35 años. En el departamento de Jutiapa, donde encontraron a las víctimas, se han reportado un promedio de cinco homicidios mensuales de enero a septiembre del 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas del país centroamericano. Además, en Guatemala asesinaron al menos 2.100 personas, en los primeros nueve meses del 2022, de acuerdo con la misma fuente.